Este, profe. Sí, dígame. Este, sí, yo tengo una duda. ¿Qué pasó? ¿Cuál es su duda? Este, fíjese que, o sea, ve que nos dejó una tarea para hoy que todavía no nos la ha pedido. O sea, se entrega al final del día. Pero quería ver si ahorita que estamos aquí en clase y están todos mis compañeros, ¿usted me podía checar la tarea para ver si estaba bien? Sí, claro. Sí, perfecto. Le comparto pantalla. Es que no sé si le hice bien, la verdad. Tuve una que otra dudita, entonces quiero ver si me quedó bien la tarea. Este, compárteme tu pantalla, porfa. Sí, le comparto pantalla, ahí está, ya se la compartí. Ahí, chéquele y me dice si está bien. Bien, bien, bien. Yo la veo súper bien, ¿eh? Se ve bien, todo bien, todo bien. Ay, ¿en serio? Sí, quedó bastante bien. Perfecta. Ay, profe, no, no diga eso. Yo nada más quería saber, o sea, ¿no tiene ningún error? No, por lo que veo no. Ay, ¿a poco no? Si yo pensé que la había hecho bien mal mi tarea. No, eres buen alumno, eres buen alumno. Ay, su mejor alumno. Ay, profe. No, yo no dije eso, dije que eres... Amiga, ya te puedo volar tus marcadores. Ay, tengo que desinfectarlos por el coronavirus. Ay, desinfectense. Ay, ya quedaron. Hola, oye, ¿me prestas tu marcador verde? Ay. Identificación. Pero me conoces. Tu identificación. Ay. Javier. Ten. Tienes... Ahora pinten el dibujo que acaban de hacer. Muy bien. Ah, ¿dónde tengo el color rojo? No, aquí no está ninguno que me guste. A ver, tampoco está aquí. Está mi mochila. Ay, ¿tampoco está? Ay, tampoco está aquí. A ver si está acá. ¡Demonios! ¿En dónde está el color rojo? El trabajo va a ser escrito con tinta de color negro, eh. Solo negro. Ajá. ¿Qué? ¿Cómo que negro? ¿Me va a dictar Miss? Claro que sí. No. Miss, ¿alguien robó mi plumón color caca de gato? ¿Quién robó mi plumón color caca? Perdón. Me alteré solo un poquito. ¿Quién tomó mi plumón color caca de gato? ¿Nadie? ¿Cómo que nadie lo tomó? Alguien lo debía de haber tomado. Estaba justo aquí. Me volví a atelar. Perdón. Así es, Miss. Nadie se va de aquí hasta que encuentre mi plumón color caca de gato. ¿Ok? ¿Y quién? No lo encuentre. Miss. Mariana lo tenía. Ay, ratera. Dámelo. Sí, reporte. Exacto, maestra. Reporte.